¡Vamos a volver a Inquefector! ¡Vamos a correr! ¡Gracias, Comodoro, por preparar el barco por nosotros! ¡Jamás lo hubiéramos hecho solos sin vuestra ayuda, compañeros! ¡A las cavias y pongámonos en posición! ¡No quiero cogerle, solo tenerle, Sakiro! ¡A cubierta! ¡Kiro venga en el fondo de la Océano, aunque más nos rompe el caidor y bucanero! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Mejor espinal que he conocido nunca... Eso parece...